Hola, qué tal, estimadas y estimados estudiantes, me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de nuestro módulo 10 denominado transformaciones en el mundo contemporáneo. Como ven, pues estamos ya en nuestra última semana, pues ya en la recta final. Ya recuerden que pues hoy es el último día de extensiones de tiempo. Y bueno, pues recuerden que pues en esta ocasión pues no hay como tal una semana por realizar. De tal manera que el objetivo de esta sesión pues es hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto a lo largo de estas últimas tres semanas y también pues hablar un poco acerca de lo que son los foros, foro aprendiendo, foro de integración, pero también de la actividad o proyecto integrador. Sí, pero bueno, antes de eso, pues vamos a comenzar haciendo una pequeña retroalimentación de lo que han sido sus de lo que ha sido su desempeño en la semana número tres. Y bueno, tomando en consideración también este tema muy importante que es el del plagio. Sí, bueno, pues vamos a ver qué actividades eran las que tuvieron que hacer ustedes en esta ocasión. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la actividad número cinco en donde ustedes tuvieron que hacer un mapa mental. En ese mapa mental tenían que organizar varios elementos fundamentales. En el primero, pues se les pidió que realizaran, colocaran las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características del conflicto territorial y los recursos estratégicos y también elegir un conflicto, buscar información al respecto, revisar el problema y colocar algunas imágenes. Y finalmente, por separado, las estrategias alusivas entre estas naciones en conflicto y para que hay y que han generado finalmente una convivencia pacífica. Bueno, entonces, lo que puedo observar dentro de esta actividad es que la mayoría de ustedes, pues tiene esa facilidad para hacer mapas mentales, algunos bastante creativos. La mayoría utilizó, pues, el procesador de textos o Word para la elaboración de este mapa mental. En cuanto al contenido, considero que la mayoría, pues identificó también de forma general las características de las potencias mundiales y las economías emergentes. Pero bueno, ¿qué es lo que puedo apreciar aquí? Primeramente, en cuestión de esta parte de las potencias mundiales y las economías emergentes, bueno, solamente están dando a conocer características, sin embargo, sería conveniente que también mencionaran a los países, cuántos países se mencionan en plataforma de potencias mundiales y cuántos países también se mencionan en plataforma que corresponden a las naciones emergentes. Veo que dentro de este tema, algunos de ustedes se están yendo más a la investigación y no se están basando principalmente en el contenido de la semana. Entonces, cuando ustedes investigan en fuentes diversas, se van a encontrar que el contenido, pues, es muy variado, ¿no? En nuestra, en nuestro, en nuestros recursos de la semana, pues, se habla solamente de tres potencias mundiales y en los, y en la investigación que ustedes están haciendo. Y en nuestros recursos humanos, inclusive otros países, que se están hablando, pero también pueden encontrar más, inclusive otros países diferentes a los que se mencionan. En lo que refiere también a las, a las naciones que son emergentes, en este caso, en desarrollo, en algunos también me colocaron información que encuentran en internet y que no corresponde a la información que podemos encontrar en plataforma. Hubo algunos, por ejemplo, que me mencionan a China como potencia mundial, pero también me la ponen como un país emergente. Entonces, se tendría que definir en dónde está. Si es un país emergente o es una potencia mundial, entonces sería recomendable que primero se va a hacer el contenido de la plataforma. El tema que más les ha faltado mencionar es el de los recursos estratégicos, en donde en este tema se abordan aspectos relativos a la sustentabilidad, a los recursos naturales, al cuidado de esos recursos para que no los extingamos y también estos se preserven por mucho más tiempo. Entonces, ese aspecto también les está faltando demasiado en el mapa mental. Otros lo que hacen es que, como ven junto en las características del conflicto territorial y los recursos estratégicos, lo que hacen es enfocarlo al tema de los conflictos territoriales, cuando este es totalmente diferente. En cuestión de los conflictos territoriales, bueno, la mayoría estuvo bien. Creo que identificaron también los aspectos del conflicto, por qué se disputan esos territorios, pero otros se dieron a la tarea de investigarlos. Y me hablan acerca de conflictos que ya se solucionaron. Me hablan de guerras de independencia que también ya no están vigentes. Entonces, sí sería recomendable siempre que se basen en el contenido de la semana, en los recursos. Léanlos. Si ustedes están colocando información totalmente diversa, pues me está indicando que no están leyendo los recursos de la semana. Sí. Entonces, apóyense de los videos, de las sesiones y también de los documentos que podemos encontrar para descarga. Recuerden que si ustedes hacen una actividad con mayor anticipación, también me pueden enviar sus mensajes, sus dudas y yo con gusto, pues se las estaré respondiendo. Bueno, de momento no hay estudiantes aquí en plataforma. Sin embargo, pues ya saben que cualquier duda que les surja con toda confianza, pues pueden enviarme sus mensajes para que los podamos ir resolviendo. Tenemos la actividad integradora número 6, que considero que pues esta es como que ya la parte fundamental, una de las partes fundamentales, porque pues nos pide que realicemos un ensayo y el proyecto integrador también es un ensayo. Entonces, aquí nos piden que elaboremos un ensayo tomando en consideración uno de los desafíos que podemos encontrar en la semana. Después de esos desafíos, identifiquemos repercusiones en nuestra vida cotidiana y reflexionar acerca de cómo los derechos humanos se ven afectados o cómo nos respaldan. Y por separado, aparte del ensayo, identificar las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de los avances tecnológicos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veo en este trabajo de la mayoría? Creo que no tienen problema en elegir un tema, en un desafío. Creo que la mayoría ha elegido el tema de la discriminación y la exclusión social. Pero bueno, creo que la mayoría también está haciendo trabajos demasiado breves. Hay algunos que solamente de ensayo me colocan media cuartilla. Hay otros que solamente están investigando, pero no hay opinión personal. Siempre acuérdense que un ensayo pues siempre es más un argumento personal, una opinión, en donde pues se tiene que anotar su punto de vista, se tiene que anotar un análisis propio y sustentado también en algunas fuentes de consulta. Pero bueno, la mayor parte debe de ser de ustedes. Creo que la mayoría nada más lo está dejando a medias, porque me platican, o sea, de la desigualdad, de la exclusión, pero solamente en cuestión de cómo se ve en la sociedad o ejemplos de exclusión y de discriminación. Pero hasta ahí lo está enfocando a su persona. Cuando lo que la actividad les pide es que vean las repercusiones en su vida cotidiana. ¿Qué repercusiones tiene en mi persona el que haya discriminación? ¿Qué repercusiones tiene en mi familia el que se genere la discriminación? Y lo puedan manifestar en distintos ámbitos. Inclusive, si me pudieran haber dado a conocer algunas, algunas, este. También, no se deben de olvidar que un ensayo siempre debe de tener cuatro elementos fundamentales. Sí, debe de comenzar con un título, debe de tener una introducción, un desarrollo, una conclusión. Un 50% de los trabajos que me enviaron solamente es desarrollo, pero no hay una introducción ni hay una conclusión. Recordemos que en una introducción, pues, damos un panorama general de lo que es el ensayo, del análisis que vamos a tratar. Y ya en la conclusión, rescatamos los aspectos más relevantes de nuestro trabajo o demostramos si lo que nosotros estamos diciendo es verdad, ¿no? Bueno, entonces, sí sería importante que cumplieran con esa metodología en la elaboración de un ensayo, ¿sí? Bueno, en cuestión de las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos, creo que no hay problema en ese aspecto. Saben identificarlos y colocan varios ejemplos. El detalle es que algunos me lo están colocando dentro de lo que es el ensayo. Sin embargo, este es otro punto que abarca el trabajo. Entonces, nada tiene que ver con el ensayo. El ensayo es únicamente de un desafío que de los que vimos la semana pasada y las consecuencias positivas o negativas son totalmente independientes, ¿sí? Bueno, entonces, pues, sí, como, pues, material de, como recomendación, pues, sería necesario, pues, que realicen sus trabajos con anticipación. Creo que los trabajos de domingo son los que menos calidad tienen por la premura ya del cierre. Estoy recibiendo trabajos ya, pero ya nada más para cumplir, pero ya en las últimas horas en que está abierta la plataforma. Y de verdad, que les está faltando bastante, bastante trabajo. De tal manera que los invito a que reorganicen su agenda de actividades diarias. Yo sé que todos tenemos actividades en laborales, de familia. Entonces, pero, pues, siempre asuman ese compromiso de poder realizar, pues, sus, este, de poder realizar sus actividades con mayor tiempo y esmero, ¿sí? Bueno, pues, entonces, si nos regresamos aquí a lo que sería nuestra plataforma, pues, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, ¿sí? Va a ser algo breve para que entremos principalmente a lo que sería nuestro foro aprendiendo y nuestro foro de integración y, finalmente, a nuestra actividad integradora, ¿sí? Bueno, entonces, recordemos que en la semana número uno, que se denominó Transformaciones Mundiales en la Segunda Mitad del Siglo XXI, pues, nos dimos a la tarea de identificar características, antecedentes y consecuencias de lo que fue la Segunda Revolución Industrial. Acuérdense que dentro de esta Segunda Revolución Industrial hay un auge de los, este, de, de estos, de esos productos energéticos, como lo es el petróleo, la electricidad. Entonces, empiezan a surgir nuevos inventos que muchos de ellos utilizamos hasta el día de hoy y que muchos de ellos surgieron, pero para los conflictos bélicos, ¿sí? Señalábamos también el tema de la Primera Guerra Mundial, en donde identificábamos como una causa principal el expansionismo, la lucha de los países por tener más territorios, más colonias, y la muerte del archiduque y de su esposa, ¿no? Bueno, y también aquí identificábamos esos antecedentes, pero también las consecuencias. Y dentro de esas consecuencias, pues, habíamos visto, pues, gran cantidad de muertos, destrucción de las ciudades, pérdidas de trabajo, pero también algunos países endeudados. Situación que toma en consideración Estados Unidos para establecerse ya como una potencia mundial, ¿sí? Bueno, entonces, aquí también vemos los sistemas totalitarios, en donde analizamos algunos de ellos, como lo son el nazismo, el fascismo, el estalinismo, que ustedes inclusive hicieron una tarea, en una tarea, una historieta, ¿sí? Bueno, no nos debemos de olvidar del periodo entre guerras, que es esa parte final de lo que fue la Primera Guerra Mundial, y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde vemos esas crisis económicas en los territorios, vemos la crisis económica también de Estados Unidos, vemos un auge también en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, y también, bueno, en cuanto a la cultura, ¿no? ¿Qué analizamos en la unidad número dos, que se denominó el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial? Bueno, vemos nuevamente como primer tema el de la Segunda Guerra Mundial, en donde pudimos apreciar, pues, los enfrentamientos entre los países, las alianzas, el enfrentamiento de Estados Unidos contra Japón, en donde se detonan las bombas atómicas, y lo que originó también la consternación a nivel internacional, y a raíz de eso la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que fue fundamental para esas relaciones entre naciones, y también para el cuidado de los derechos humanos. Vemos la violencia y el genocidio judío, ¿no? También en este caso, pues, se refiere a esta, al nazismo, la forma en cómo los sistemas totalitarios también seguían haciendo de las suyas, y seguían, este, proliferando un sentido nacionalista, pero negativo, ¿no?, con relación a la desigualdad, a la discriminación, a la cero tolerancia, con relación a la ideología, a las creencias, a la religión, etcétera. Y aquí nosotros nos damos cuenta cómo, pues, a raíz de esa Segunda Guerra Mundial, pues, varias personas, pues, gran cantidad de personas, pues, empezaron a ser desplazadas de su territorio, pedir asilos en otros países, y de esta manera vemos cómo, pues, hay un cambio totalmente en esta época, ¿no? Las bombas atómicas en Japón, pues, generaron como tal, desestia consternación, pero también a la fecha vemos que sigue habiendo esta reacción a raíz de la, de esa radiación que se ha generado, y que hasta nuestros días queda como un antecedente de que no debemos utilizar este tipo de armas nucleares. Vemos que la, también el tema de la Guerra Fría, en donde analizamos ese enfrentamiento entre naciones, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que decíamos fue un enfrentamiento más de poder, de quien tenía más, de quien tenía más tecnología, de quien tenía más armamento, de quien tenía una mejor economía. Vemos también la construcción del Muro de Berlín, que dividió a una ciudad, en donde nos, en donde podemos apreciar cómo las, había una falta de tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se permitía tener una ideología de un lado y del otro, ¿otra? Entonces, ahí vemos cómo la construcción fue de la noche a la mañana, pero, pues, en la caída del Muro de Berlín se consideró como una, una, una nueva etapa, también en donde se hace la apertura a los valores, a la tolerancia, a la diversidad, y a esa, este, y a esa, y esa parte de, de la, de, de la igualdad. Vemos el mundo unipolar, en donde hicimos referencia al, el que, eh, el capitalismo y el sistema democrático, pues, estaba anteponiendo a lo que era el socialismo. Muchas de las naciones, eh, que lograron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, pues, eligieron también, este, este sistema de gobierno, y no tanto el socialista, que ya les había causado bastante conflicto. ¿Sí? Bueno, eh, pasamos a la última semana, en donde hablamos acerca de las, eh, bueno, la unidad denominada perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Bueno, aquí nosotros analizamos los desafíos que enfrentamos día con día, ¿no? Sabemos que al ser una, una sociedad diversa, al, al tener un crecimiento poblacional, pues, vemos entonces que también las necesidades aumentan, necesidades de vestido, alimentación, necesidades de, este, de educación, de salud, etcétera, de trabajo, pero, pues, vemos que muchos de ellos, de acuerdo a la sociedad donde vivimos, pues, no se cumple, ¿no? Y ahí viene esta parte de lo que es los desafíos que enfrentamos o los problemas que enfrentamos y debemos de resolver. Y ahí vienen el de la calidad de vida, viene el de la participación democrática, la inclusión, la exclusión, la discriminación, son, e inclusive hay otros problemas también que nosotros tenemos que resolver, ¿no? El problema del desempleo, el problema de, de este, de las, de la falta de acceso a la salud, el problema de falta de acceso a la educación, inclusive el tema de la pandemia también sería un desafío a nivel nacional e internacional. Entonces, como vemos, pues, aquí el ser humano no nada más debe de ser considerado como alguien, parte de la sociedad, sino también un actor social que éste puede tomar decisiones para poder resolver los problemas que se presentan día con día, e inclusive poder establecer estrategias para la solución de estos. Bueno, en esta semana, pues, también vemos la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, y analizamos cómo Estados Unidos tiene influencia a nivel internacional con relación a la economía, a la cultura, al sistema militar, etcétera, ¿no? Pero también hay otras naciones que están creciendo y que poco a poco, pues, van teniendo ese desarrollo. Y al haber ese desarrollo, pues, en algún momento pudieran competirse, convertirse también en naciones de primer mundo. Y, bueno, ustedes ahí también analizaron estos temas en las tareas 5 y 6, ¿sí? Bueno, ahora, pues, vamos a pasar en esta semana a lo que sería nuestro foro Aprendiendo, que nos dice lo siguiente. Recuerden que si tienen dudas, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para poderlos apoyar. A ver, permítanme un segundito. Creo que ya se trabó esta. Se trabó la pantalla. Se trabó la pantalla. Bueno, tenemos nuestro foro Aprendiendo. Bueno, lo voy a acercar un poquito. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿De qué temas encontraste más información? ¿De cuál te resultó más compleja la búsqueda? ¿Recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas históricos te gustó indagar? Bueno, como tal, este tema creo que es un tanto muy personal, porque ya también depende también de lo que nosotros ya tenemos, del conocimiento previo que ya teníamos, del tema que a lo mejor nos pareció más interesante, pero también, o sea, de la comprensión que tuvimos respecto a los temas. Entonces, por eso considero que esto ya es más, más este, más personal. Algunos de los comentarios que he podido apreciar, pues señalan también que, del que, del tema que han encontrado un poquito más de información, pues ha sido del de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues también aquí yo lo puedo, puedo, este, comentar, pues que este tema ya está un poquito, es un poco más reciente, que no durante esa época, pues ya durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya había más aspectos o más tecnología, este, en cuestión de comunicación, en cuestión de video, de grabación. Es por ello, pues también que ya tenemos mayor evidencia, a diferencia de otros, este, de otras épocas, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, pues en donde se daba inicio, se daba inicio a la fotografía, pero como tal, pues hay menos, todavía menos material, sí. También debemos de tomar en consideración que, pues a veces los temas que manejan los autores son a mayor profundidad, entonces también sería conveniente que los temas que ustedes hayan investigado, pues sean acordes también a nuestro nivel académico, ¿no? De que sean de preparatoria, porque en este caso, pues hay algunos temas que ya están mucho más analizados, con personas expertas, de tal manera que a lo mejor cuando nosotros los leemos, pues nos resulta un poco más complejo, ¿por qué? Porque no alcanzamos a comprender tanto la terminología que emplean, los documentos que analizan, entonces sí, a veces, dado el material que encontramos, puede ser también que se nos dificulte o se nos facilite. Este, bueno, con relación a cómo realizamos las búsquedas de investigación, yo creo que aquí también la información pues va a ser un tanto diversa, porque pues hay algunos que, hay algunos de ustedes, yo creo que también se les facilita utilizar los buscadores escolares, o también identificar qué fuente es confiable y cuál no es confiable, pero también aquí la forma en cómo nosotros investigamos. A mí en lo personal, una vez que yo investigo, pues me gusta ir escribiendo a mano las ideas que considero sobresalientes. En ocasiones, también copio, copio algunos fragmentos, los voy tomando, voy tomando la referencia de consulta, pero posteriormente, ya cuando tengo la información suficiente, pues leo lo que, lo que, lo que tomé, este, y ordeno las ideas. Voy ordenándolas de tal manera en que ya después tengo, analizo el tema, lo, lo, este, lo reconfiguro, o sea, hago un análisis de él y lo escribo con mis propias palabras. De esta manera, pues rescato los aspectos más sobresalientes, tomo en consideración solamente la información que me parece, este, importante, y de esta manera, pues le doy una, este, un sentido, pero ya un sello propio, ¿sí? Entonces, aquí recuerden que la participación es importante, siempre acuérdense de las reglas de la etiqueta, siempre mantener la cordialidad en todo momento, siempre también, pues, utilizar un correcto uso de la autografía, conducirse con, con todo respeto, y bueno, no se, no se debe de olvidar también que siempre debemos de comenzar con un saludo, dar a conocer nuestro mensaje, este, nuestra, nuestra aportación, y finalmente terminar con una despedida, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro, si no, si algo no les queda claro, recuerden que con toda la confianza, se pueden poner en contacto con su servidor, para que les pueda apoyar. Bueno, tenemos, el foro de integración. Que se llama Orígenes de la Política Mundial Actual. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, en este foro, nos, nos da a conocer, pues, dos preguntas detonadoras, ¿no? Recuerden que, pues, este foro tiene por finalidad, el que nosotros reflexionemos, sobre las guerras mundiales, y que tienen que, con relación con nuestro mundo actual. Bueno, a ver, creo que está tardando un poquito en cargar, ahí en, en su pantalla. Este, pero, bueno, les voy platicando un poquito, acerca de esta pregunta, y nos dice, ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales, en la conformación, de la política mundial actual, en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? ¿Sí? Repercusiones de las guerras mundiales, en la política mundial actual. Acuérdense, que cuando nosotros hablamos de la política, pues, estamos hablando de las leyes, estamos hablando del sistema, de los sistemas de gobierno, estamos hablando también de, de la estructura organizacional, dentro de, de un territorio, este, y de lo, y bueno, y si hablamos de repercusiones, pues, son las consecuencias que se han dejado, ¿no? Entonces, si no, si lo replanteamos de otra manera, pues, las repercusiones de las guerras mundiales, en la conformación de la política mundial actual, o sea, ¿qué consecuencias han tenido las guerras mundiales, y qué podemos observar hasta nuestros días? ¿Sí? Bueno, ustedes ya tuvieron oportunidad de analizar los temas anteriores, en la, por ejemplo, la, la primera guerra mundial, analizaron antecedentes y consecuencias, la segunda guerra mundial, también, de igual manera, analizaron antecedentes, desarrollo y consecuencias, ¿sí? Entonces, aquí, si nosotros nos damos cuenta, debemos, eh, dar a conocer, pues, repercusiones, no, no, no enfocarnos a lo inmediato, sino a lo que nos deja para la posteridad. A ver, un segundito. Un segundito. Bueno, les decía, entonces, aquí en esta, en esta, este, en esta, en este foro, pues, se nos habla acerca de cómo nosotros podemos apreciar esas repercusiones hasta nuestros días, ¿sí? Bueno, eh, aquí sería conveniente también que identificáramos consecuencias, no sé, consecuencias, eh, inmediatas, pero consecuencias que nos dejan hasta nuestros días. Si hablamos de una, de consecuencias inmediatas, pues, sería, estaríamos hablando acerca de las, de la cantidad de muertos, estaríamos hablando de la destrucción de, de ciudades, eh, de las crisis económicas, eh, estaríamos hablando de la pérdida de empleos, pero si lo trasladamos hasta lo que nos deja, hasta nuestra época actual, pues, debemos analizar, ¿no? las consecuencias, lo trascendente de cada una de estas, de estas épocas. Entonces, aquí pudieran hablar, pues, acerca, pues, de instituciones internacionales para la protección de las, de, de las naciones y también, pues, pudieran hablar acerca de los derechos humanos, pudieran, eh, hacer referencia, pues, a los sistemas de gobierno que tenemos actualmente, eh, hay, hay un, hay varios sistemas de gobierno, pues, pero que algunos, pues, se han modificado un poco, ¿no? A raíz del tema de la descolonización, pues, también nosotros podemos apreciar, cómo, eh, varios países lograron su independencia, pero ahí hubo un cambio, una, una, algo positivo, ¿no? Eh, para esto, acuérdense que ustedes, en la semana número cuatro, hicieron un argumento respecto a las, perdón, relativo a las repercusiones que tuvieron, que tuvo la Segunda Guerra Mundial en nuestro mundo actual, ¿sí? Entonces, tómenlo como referencia y lo pueden, y puede, y el contenido lo pueden compartir. También, pero también nos dice, nos tiene otra, ¿no? Otra, este, otra pregunta, que nos dice, el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Hoy en día, nosotros vemos que cada vez hay más descubrimientos, ¿no? En la ciencia y en la tecnología, cada vez hay más vacunas, cada vez hay más medicamentos, hasta cada vez hay más frutos, cada vez hay flores más exóticas, ¿no? Pero aquí viene esta parte, ¿no? Que nosotros empezamos a moldear el mundo, lo empezamos a transformar en este, en una, en una etapa, perdón, de tal manera en que todo lo empezamos a modificar. Tenemos los productos transgénicos, ¿no? Y esos productos transgénicos, pues, este, hacemos que las plantas crezcan cada vez más rápido, que generen más producto, que crezcan en lugares donde, en condiciones más adversas, modificamos inclusive a nuestras mascotas genéticamente, ¿no? Modificamos, ¿qué más modificamos? Modificamos nuestra, este, a los animales, ¿no? Para que crezcan más rápido, para que produzcan más carne, etcétera. Entonces, de ahí nosotros vemos cómo el mundo científico está tan avanzado, que también experimentamos con la propia vida, ¿no? Con el ADN, las mutaciones genéticas, pero esto también conlleva un riesgo, un riesgo porque también, si en algún momento, pues, llegamos a realizar algo mal, este, de ahí vendrían consecuencias, consecuencias que tendrían, pues, así una, este, que pondrían, nos pondrían hasta en riesgo, ¿no? Por ejemplo, algunos dije, algunos, si ustedes recuerdan, en la, en, durante la pandemia se decía que el virus era una, este, era de laboratorio, era diseñado, ¿no? entonces, ahí nosotros podemos ver cómo no está, no, no es tan descabellada una idea de que el mismo ser humano pueda generar este tipo de, este tipo de, de elementos a través de esa modificación y esa alteración genética. Entonces, ahí ustedes tomen en consideración estos dos planteamientos, tanto las repercusiones con que nos deja las guerras mundiales, como también esta parte del replanteamiento del mundo científico y tecnológico. No se olviden que este, bueno, lo que, lo que he visto es que la mayoría se está enfocando ahorita en responder la primera interrogante, pero no deben de dejar de lado la segunda, ¿sí? Bueno, en la primera participación, de acuerdo a la rúbrica y de acuerdo a las indicaciones, ustedes tienen que responder a la pregunta detonadora, y ahí van a dar ustedes su argumento, qué es lo que piensan. En la segunda van a hacer un comentario a alguno de sus compañeros, ¿sí? Y ahí en esa segunda intervención pueden ustedes plantearle una pregunta. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes les van primero, si su compañero ya emitió su comentario, pues ustedes comentenle algo de lo que él dijo y posteriormente ya le hacen su pregunta, ¿sí? Bueno, después ustedes le responden a un compañero, ¿sí? Ese compañero les tiene que responder, permítanme un segundito, ese compañero les tiene que responder a ustedes. Entonces ahí viene esta parte de que tiene que haber esa interacción y tiene que haber esa intercomunicación, ¿sí? Para propiciar pues una conversación para que se vea que efectivamente están atendiendo a esos comentarios, los están leyendo. Y finalmente presentar una conclusión acerca de los desafíos que enfrenta México con relación a la política internacional. Cuando hablamos de esos desafíos que enfrenta México son problemas, ¿no? Más que nada problemas que deben de ser atendidos. Y también comentar qué desafíos. Yo solamente les voy a comentar uno, ¿no? Que tiene que ver con nuestra, con la época actual. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos visto actualmente gran cantidad de caravanas que van hacia Estados Unidos, que cruzan la frontera de Chiapas, que cruzan por todo nuestro territorio, que se establecen en la frontera, ¿no? Muchas personas, miles de personas viajan por todo nuestro territorio nacional exponiéndose a los peligros que puede representar esto. Y finalmente llegan a Estados Unidos y algunos intentan obtener un permiso que les permita estar estable, trabajar allá. Otros intentan cruzar sin documentos. Entonces ahí vemos un problema, un problema migratorio. Vemos un problema político, porque también esas personas requieren, requieren de este, de que se les procuren sus derechos humanos, requieren de que se les dé atención médica. Algunos, pues se quedan a vivir en nuestro país, pero eso también genera conflictos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener personas indocumentadas. Entonces vemos que esto también es un problema entre México y Estados Unidos, porque pues para Estados Unidos no quiere que por México pasen estas personas. y para México es un problema, ¿no? Entonces empieza a entrar en conflicto con nuestro vecino del norte. Entonces, pues problemas como estos, ustedes yo creo que pueden encontrar muchos más. Así que pues espero sus comentarios y este, y siempre procuren que estos comentarios, pues tengan un contenido, ¿no? Algunos solamente me hacen referencia al ejemplo, pero no me dan su argumento, no defienden su punto de vista. Recuerden siempre que estos comentarios que ustedes plasmen, pues deben de ser lo más completos posible. Se debe de apreciar su opinión personal, su crítica, y también, por favor, siempre con originalidad, ¿sí? No tomen información y la copien y la peguen en el, en el este, en el foro, porque pues esto también no sería correcto, ¿sí? Bueno, les vuelvo a recordar que las reglas de la etiqueta, pues son el mantener siempre la cordialidad y el respeto en todo momento, siempre comenzar con un saludo, después el contenido, terminan con su despedida, también siempre, si ustedes van a colocar interrogantes, bueno, acuérdense los signos de, de interrogación, y siempre con un, con la mayor objetividad posible, ¿sí? De acuerdo a la rubrica, pues también nos señala que su participación también va perdiendo valor, cuando ustedes nada más hacen una participación en todo el, en toda la semana, hay un, hay algunos que nada más se quedan en la, en la, en la participación de la pregunta detonadora y ya no vuelven a participar, hay otros que el mismo día hacen todas, tampoco es correcto, sino que la plataforma también les va marcando que la mayor parte de los días tienen ustedes que estar ingresando, ¿sí? Bueno, con eso se terminaríamos el foro de integración, Sarai, bienvenida a la sesión, este, vi que estabas conectada hace ratito, luego te desconectaste, pero bueno, ya veo que ya te conectaste otra vez, muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, pasamos a la siguiente parte, recuerda que si tienes alguna duda, con toda confianza te puedes poner en contacto, o puedes abrir tu micrófono, para que, este, pueda aclarar tus, tu inquietud. bueno, vamos a pasar entonces a la actividad integradora, ¿sí? Lo acerqué mucho, para poder, poder ver el contenido, pero a ver, veamos, la actividad integradora, dice, proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo, entonces, y nos vamos al contenido, nos dice que, nos va a permitir reflexionar, sobre los orígenes históricos de la política mundial actual, y cómo estos repercuten en nuestra vida cotidiana, entonces, aquí, nos dice, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de hacer un ensayo, que contenga el desarrollo de nuestras reflexiones, sobre los orígenes de la política internacional actual, y las repercusiones en la vida cotidiana. Bueno, tenemos, varios aspectos, el primero de ellos nos dice, recupera, tus actividades integradoras, correspondientes a las primeras semanas, ya que serán de utilidad. Elabora un ensayo de mínimo cinco cuartillas, las cinco cuartillas no incluye la carátula, ni la bibliografía, esos son totalmente aparte, o sea, que debe, introducción, desarrollo y conclusión, deben de ser las cinco cuartillas, la bibliografía es independiente, y la carátula también es independiente. Dice, elabora un ensayo, de acuerdo a los siguientes aspectos. Las consecuencias sociotecnológicas, de la segunda revolución industrial, y cómo repercuten, en el mundo actual. Ahorita nada más les voy a dar una lectura rápida. Las consecuencias sociales, políticas, y económicas, culturales, de la primera y segunda guerra mundial, en nuestra época contemporánea. Los desafíos sociales, culturales, económicos, y políticos derivados del nuevo orden global, a partir de la caída del muro de Berlín. Profundiza sobre el papel que juega México, en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Y comenta cuál es el lugar de México, en la sociedad del conocimiento, la innovación para el desarrollo del país. ¿Sí? Si se dan cuenta, a ver, les voy a poner el material que les preparé. Aquí les hago algunas recomendaciones. Si se dan cuenta, estos dos últimos aspectos que acabamos de leer, profundiza en el papel que juega México, y comenta el lugar de México, como sociedad del conocimiento. Estos dos aspectos, no los hemos visto nosotros. No vienen tampoco en plataforma. De tal manera que estos, ustedes los van a tener que investigar. Pero, pues, creo que ya no será necesario tomarlos. Ya no están en plataforma, porque se supone que ustedes ya deben de ser críticos. Tomando en consideración lo que ya analizamos de los sucesos las semanas pasadas, tomando en consideración los desafíos o problemas que enfrentamos a nivel internacional, ya pueden identificar ustedes qué problemas se enfrenta nuestro país, que son los que vemos. Nada más hay que ver las noticias para poder identificar qué problemas son los que tenemos. Y sobre todo también, pues, darnos cuenta de que en nuestro país también, en nuestro país también se genera tecnología, se generan descubrimientos, avances científicos y tecnológicos. Entonces, si se dan cuenta, estos aspectos ya los podemos identificar. ¿Sí? Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Ahora, dice, bueno, este es relativo a la estructura del ensayo, pero bueno, vamos a analizar cada aspecto. Nos dice, consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. Dice, apóyate del contenido de tu tarea número uno, denominada la primera guerra mundial, donde analizaste las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. ¿Sí recuerdan ustedes que durante la primera semana ustedes hicieron una infografía? Una infografía y en esa infografía analizaron, hicieron, este, identificaron características y consecuencias de la segunda guerra mundial, perdón, de la segunda revolución industrial. Bueno, aquí sería conveniente que ustedes rescataran lo más sobresaliente para poder identificar qué nos deja. En esta actividad integradora siempre es saber qué nos deja para la posteridad cada uno de los temas que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Cómo repercuten en el mundo en el que vivimos? ¿Sí? Por ejemplo, yo identifico un elemento, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica surge en la segunda revolución industrial. ¿Qué consecuencias tiene? Y es algo tecnológico también, ¿no? ¿Y cómo repercute en mi entorno, en mi mundo actual? Ah, pues yo veo que la energía eléctrica, pues prácticamente lo es para todo, ¿no? Para la licuadora, para poder, este, para poder, poder ver en, en esta habitación en la que estoy, para poder tener la computadora encendida, ¿no? Es un descubrimiento de la época de la segunda revolución industrial. Sin embargo, lo podemos utilizar para muchísimas cosas. Y sigue vigente su uso hasta hoy en día, ¿no? O sea, también dentro de la segunda guerra mundial, perdón, dentro de la segunda revolución industrial, pues hablábamos acerca de lo que son los, los conflictos entre patrones y trabajadores, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que a la fecha ese tipo de problemas siguen. ¿Por qué? Porque los patrones quieren siempre pagar menos. Y los patrones siempre quieren ganar más y con hacer menos trabajo, ¿no? Entonces vean este tipo de situaciones que eran de la época de la segunda revolución industrial, pues a la fecha lo seguimos, pues teniendo dentro de eso, son situaciones que se vienen proliferando dentro de nuestro entorno. Entonces sería conveniente y que no son efectos diferentes y que los plasmen en su trabajo. Recuerden siempre que en un ensayo es en un 90%, yo lo puedo mencionar así, opinión personal, ¿sí? Otro tema. Consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Y nos dice, apóyate del contenido de tu tarea número uno, en donde analizaste las causas y consecuencias de lo que fueron los aspectos económicos, sociales, políticos y territoriales de la Primera Guerra Mundial. Y de la tarea número dos, donde grabaste un audio argumentando con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sí se dan cuenta entonces, como aquí son temas que ya tocamos, pero ahora es necesario que vayan recabando toda esa información. También, por ejemplo, cuando ustedes hicieron su tarea en tarea de la semana número dos, en donde grabaron su audio, también revisen, si ustedes no, si no estuvo completo su contenido, pues revisen también la retroalimentación, qué les faltó, en qué pudieron mejorar, para que también ustedes vayan, vayan identificando qué aspecto pudieran colocar, ¿no? Si ustedes no lo colocaron, tal vez yo se los mencioné, en las retroalimentaciones. Entonces, aquí dice, consecuencias que nos dice hasta nuestra época contemporánea, que nos deja la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Por ejemplo, hubo avances tecnológicos, ¿no? También durante esta época hubo crisis económicas, hubo alianzas entre países, ¿qué más podemos mencionar? Surgieron instituciones internacionales, ¿no? Entonces, aquí pudieran ustedes profundizar un poco más, y no solamente mencionar la consecuencia, sino también explicar el porqué. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente punto, que nos dice, los desafíos sociales, culturales y económicos, derivados del nuevo orden global, a partir de la caída del Muro de Berlín. Aquí ustedes se pueden apoyar en su tarea número 3, donde realizaron una línea del tiempo, respecto a los antecedentes y desarrollo, de la Guerra Fría, del Muro de Berlín, y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, si les dice, ¿cuál es el nuevo orden global, a partir de la caída del Muro de Berlín? Bueno, pues el nuevo orden global, pues sería el sistema de gobierno que se encuentra en auge hoy en día, ¿no? Y que tuvo auge o que tuvo proliferación, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. Les mencioné que varios países lograron su independencia, y que eligieron este sistema de gobierno, a diferencia del sistema socialista, porque ese nuevo sistema de gobierno que ellos eligieron, permitía que la sociedad participara dentro de las decisiones del gobierno, ¿sí? Entonces, ahí también pueden ver que dentro de ese nuevo orden global, les mencioné dentro de nuestro desarrollo, que era un parteaguas de una, con una nueva mentalidad, ¿no? Que en esa, esa nueva mentalidad era más cercana a los valores. ¿Qué valores pudieran ustedes encontrar? Bueno, entonces, revisen por favor bien ese contenido, analicen esos cambios, esos desafíos, a partir de la caída del muro de Berlín, y que bueno, hasta el día de hoy, pues eso, sistema político, pues siempre nos ha permitido, grandes derechos, ¿no? Bueno, y pasamos al, al siguiente, a la siguiente, al siguiente punto, que nos habla acerca de, profundizar sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos, actual, internacionales, actuales. ¿Qué desafíos enfrentamos? Ya les había mencionado uno, ¿no? Como por ejemplo el de la migración. Eso nada más es uno, pero ustedes pueden mencionar muchos más. Comenta, ¿cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento? Tomen en consideración, pues que México no es un país aislado. México tiene, pues, contacto, o celebra, pues, tratados internacionales, no solamente con Estados Unidos y con Canadá, sino también que tiene tratados internacionales con Asia, con Europa, con Sudamérica, Centroamérica. Entonces, en todos esos tratados internacionales o acuerdos, pues, tienen múltiples finalidades, ¿no? Entonces, todos estos los tiene que atender, pero debemos de tomar en consideración que algunos autores también destacan que México es un país que se encuentra dentro de los que están en la sociedad. O sea, que también es una nación emergente, pero como siendo nación emergente, también tiene un desarrollo económico, tecnológico, este, entonces, es ahí que también en México se desarrolla tecnología, se desarrolla ciencia, se desarrollan ideas, y esas ideas y esas ciencias se comparten a nivel internacional. Aquí ustedes pudieran mencionar qué descubrimientos se han tenido en México, qué aportes han tenido a la ciencia, a la tecnología, e inclusive que somos una de las principales economías a nivel mundial, ¿no? Ustedes darán más detalles y argumenten el por qué. Bueno, entonces, Saray, no sé si tengas alguna duda, algo que quieras comentar. Ah, no, ninguna duda hasta el momento. Ok, muy bien. Bueno, entonces, este, cuando ustedes hagan, cuando ustedes redacten su, su ensayo, a ver, por ejemplo, yo voy a copiar un poquito de texto. Les, les iba a, a este, les iba a proporcionar también una, un, este, un análisis de un ensayo, yo creo que este lo vamos a dejar para la siguiente sesión, este, pero también, aquí ya se los, a ustedes ya se los compartí en el, en el, en la plataforma, entonces, para que lo, lo analicen, sin embargo, también aquí, nada más quiero hablar un poco de la estructura del ensayo, este, recuerden siempre que el ensayo, pues, debe de llevar como tal una, una introducción, un desarrollo, una conclusión, y también les mencioné que, pues, la extensión debe de ser de mínimo cinco cuartillas, entonces, yo lo que les, les sugiero, es que unifiquen el criterio para la elaboración de su trabajo, primeramente, lo que, lo que pudieran hacer sería, pues, utilizar un, un tipo de letra, no, este, aquí, puedes utilizar un, una letra tamaño Arial 12, bueno, a ver, es, mi computadora, mi computadora está un poco lenta, entonces, aquí sería conveniente, que lo primero, lo primero, pues, una carátula, después ya de que ustedes, este, de que ustedes ya colocaron su, su texto, bueno, ya este, redactaron, pues, ahora sí, empezar a darle formato, ¿sí? Y dentro, dentro de ese formato, pues, este, a ver, dentro de ese, de ese formato, a ver, déjenme pegarlo por aquí, imaginemos que este es mi, creo que no copio nada, no, sigue lento, entonces, les decía que, este, que dentro de ese formato, a ver, si ya me deja, que no, no entiendo, porque no me quiere dejar, les decía entonces, que cuando ustedes, ya este, peguen su, peguen su, su, su texto, aquí está, así está, pero está en, está en blanco, esa no me dejaba, este, les digo que cuando ustedes, peguen su texto, entonces, lo que, lo que hagan, lo primero que deben de hacer, es darle formato, sí, aquí está, en este caso, pues, yo les sugeriría que fuera una letra, haría el tamaño 12, este, una vez que ustedes ya hayan, este, dado, hecho su, colocado el tamaño de letra, lo que tendrían que hacer sería, pues, justificar su texto, acuérdense que el justificado de texto, pues, es oprimir la tecla control, más, este, la, la letra J, sí, a ver, vamos a, de una manera rápida, hasta ahí, ok, bueno, entonces, justificamos, sí, listo, ahora, tamaño, letra, Arial, tamaño 12, y, de preferencia, con el interlineado, que sea el 1.5, si se dan cuenta, el 1.5, lo que les hace, es que su texto se ve, más amplio, este, este, este formato, es regularmente, para documentos, formales, entonces, es por ello, que yo siempre les sugiero, que lo hagan de esta manera, sí, bueno, y cuando cambien de párrafo, dejan un espacio, entonces, vean cómo va cambiando bastante, y aquí arriba, con, este, con mayúsculas, su título, centrado, y con negritas, y de tamaño, 14, vean, entonces, cómo, cómo tan solo, con dar el formato, ya se empieza a ver, mayor profesionalismo, sí, entonces, recuerden siempre, que su trabajo, este, debe de, de, cumplir con esas características, introducción, desarrollo, y conclusión, no es necesario, que lleve la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión, al momento, en que yo lea su trabajo, debo de, debo de ver, donde inicia, y donde comienza otro, sí, este, tampoco, no corten su trabajo, ni lo pongan como por sus temas, una, una, un tema nos va llevando a otro, de tal manera, en que le vamos a ir dando continuidad, entonces, no corten, no pongan así como que un tema, lo termino, otro tema, lo termino, porque les da más formato de apunte, sí, la siguiente sesión, vamos a estar abordando, ya para terminar, la siguiente sesión, vamos a estar abordando un ejemplo, de cómo poder, este, de cómo poder, realizar una, un ensayo, pero aquí, aquí al inicio de su trabajo, también les dejé, de perdón, de este material de apoyo, que les compartí, les estoy dejando un enlace, que es tutorial, CCH, un NAM, sí, aquí, en este, en este tutorial, ustedes también van a poder apreciar, cómo se realiza un ensayo, entonces, ingresen a la página, por favor, y en esa página, ustedes van a poder encontrar, un documento, en formato PDF, en donde, les señala, la estructura del ensayo, qué partes tiene, cómo, cómo comenzar a escribir un ensayo, cómo hacer un borrador de un ensayo, y cómo darle, el toque final, no, inclusive, cómo aplicar las citas, en formato APA, entonces, los invito a revisarlo, porque está muy interesante, y creo que les va a ser, de bastante apoyo, para la realización, de esta actividad, que considero, que si es un tanto extensa, entonces, yo les invito, a que no se confíen, porque, si es una actividad, que requiere, pues, bastante, bastante tiempo, para poderla elaborar, ¿sí? Bueno, aquí está, entonces, veanlo, ya está, este, descargando, aquí podemos, finalmente, apreciar, este, este documento, que, este, les da, que los lleva, de la mano, para la elaboración, de este tipo, de trabajos, aquí está, nos habla de, crees, cómo lo podemos escribir, qué debemos de considerar, durante, la escritura, la, después de la escritura, y, finalmente, les da un ejemplo, de lo, de un ensayo, cómo redactarlo, dónde va la introducción, dónde va el desarrollo, dónde va la conclusión, si se dan cuenta, no van como temas, ni ponen subtítulos, ni tampoco ponen, introducción, desarrollo y conclusión, todo va corrido, solamente dividido por, este, dividido por párrafos, ¿sí? Sarai, no sé si tengas alguna duda, algún otro comentario, que quieras hacer, no, hasta el momento, no, tenía dudas, en los, cómo sería el formato, de, entre las líneas, todo eso, pero ya, ya lo hago claro, y todo muy bien, gracias. Ok, excelente, este, bueno, pues entonces, con relación a, a la sesión del día de hoy, pues eso sería, todo, este, pues, de verdad que, les, les pido de que, esta actividad, si la hagan con mayor tiempo, para que no tengan problema, con esta parte, de lo que es el, pues el análisis, ¿no? Y bueno, ya nada más, recordarles, que hoy es el último día, para solicitar la extensión, de las extensiones de tiempo, ya en la semana número cuatro, pues prácticamente, ya no hay extensiones, entonces, sí les recomiendo mucho, que estén al pendiente, este, y bueno, tomen en consideración también, que, cuestiones, situaciones de plagio, pues no tienen, como tal una, no tienen una, una segunda oportunidad, entonces, yo les pido que esta tarea, pues si la hagan, con la mayor honestidad, y sobre todo, con la mayor originalidad, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, pues cuídense mucho, gracias a la, y por estar presente, a los que vean la sesión grabada, pues les deseo, una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que vean la sesión, y también si tienen alguna duda, con toda confianza, pónganse en contacto con su servidor, estaré gustoso de recibir sus, este, sus inquietudes, y ya les estaré respondiendo, lo más rápido posible, pues muchas gracias, y nos vemos el día, este, nos vemos el día, viernes, a las siete de la tarde, en nuestra última sesión, de nuestro módulo, diez, ya en la, de, y en la semana número cuatro, gracias Sara, y cuídate. Gracias. 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 Gracias.